hola mis chicas bienvenidas aquí a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo una colaboración con una de nuestras amigas de aquí de youtube que ella es patineos vamos a estar trabajando este color que es un color rojo de la marca republic de la colección perfect y vamos a estar aplicándolo con este pincel que es el número 14 yo ya nos pusimos de acuerdo y ella escogió el tema de realismo espero que te guste este diseño amiga lo estoy haciendo con mucho cariño de todo corazón recuerden que aquí estamos para apoyarnos unos a otros e ir aprendiendo de unos a otros ella tiene un bonito contenido en su en su canal chicas aquí en la descripción del vídeo les voy a dejar el link para que pasen a apoyarla si gustan y si les gusta el diseño que ella va a traer en colaboración conmigo pues le dejen su like le dejen su apoyo comentándole que van de mi parte para todos apoyarnos y poco a poco ir creciendo todos la verdad en su canal hay un contenido muy muy bonito muy muchos diseños chicas muchos tips muchas enseñanzas que ella les puede dar a todas ustedes y a todos nosotros entonces yo les aconsejo que pasen a su canal a que le dejen una miradita y pues vamos a continuar con este diseño también le quiero dar muchas gracias por la invitación amiguita a esta colaboración muchas gracias por haber pensado en mí te lo agradezco bastante dios te bendiga y mucho éxito y mucho crecimiento aquí en youtube y pues bueno aquí como pusieron como pudieron ver pusimos toda la base del color rojo y aquí vamos a estar también poniendo toda la base en color rojo en esta uña que es el dedo anular vamos a estar haciendo tres en tono rojo y dos en acrílico transparente que va a ser el dedo anular es el dedo del medio dedo medio y en el dedo anular y dedo índice vamos a estar poniendo lo que es toda la base de acrílico cristalino porque ahí vamos a tratar de hacer un efecto que es el efecto realismo entonces aquí como pueden ver yo estoy poniendo la perla en área de peralte y la estoy difuminando ligeramente hacia punta mexica recuerden que vamos a ir difuminando ligeramente y muy uniformemente para llegar a tapar todo lo que es la uña que no nos queden esas rayitas para que no se noten las divisiones de las uñas de las uñas en no se noten las divisiones de perla entre perla así como se me está notando a mí en esta que están viendo aquí pero aquí a continuación como pueden ver yo pongo una perla un poco más húmeda la voy difuminando de hacia punta pero también a la misma vez la voy llevando hacia los laterales chicas espero que este diseño les agrade mucho es la manera en que yo o yo me inspiré en hacerlo en la manera en que yo lo pude hacer a lo mejor no es la mejor técnica a lo mejor no es el mejor diseño pero recuerden que yo siempre mis chicas se los traigo con mucho cariño de todo corazón esperando que les guste y si hay algo que en este vídeo les sirva pues tómenlo y lo que no les sirva pues déjenlo pasar de largo chicas no pasa nada también yo les quiero pedir mis chicas que me lo compartan los vídeos que que este lo compartan en sus redes sociales donde ustedes gusten pero que lo compartan para ir creciendo un poco más y yo este traerles más diseños más vídeos más un poquito más de tips con lo que estoy aprendiendo hoy estoy un poquito más ocupado por lo de los lo del curso que ya comencé en esta semana ya mañana bueno ya hoy es mi tercer clase del curso y pues ahí vamos más o menos vamos bien y este y pues bueno solamente se los quería platicar que ya hoy más o menos en el curso también hay personitas chicas que que me dejan sus comentarios medios raros yo no no les hago caso a sus comentarios verdad pero a veces si me hacen como que más o menos como no enojar sino que me da un poquito de ganas de contestarles como se merecen pero créanme que no lo hago bueno si lo hice apenas hoy acabo de contestar un comentario que me hicieron de una mezcla desde uff que yo había hecho en no sé cuántos años hace como dos años o tres años que yo la hice no me acuerdo cuándo pero recibí la notificación de ese comentario y pues nomás le dije lo que se le tenía que decir a esa chica porque yo no voy a permitir que nadie venga aquí a mi canal a tratar de insultarme o decir que yo hago las cosas y no son verdaderas entonces este las pongo en su lugar y pues bueno pero ya para cambiar el tema vamos a seguir con el diseño aquí como pudieron ver puse en el primer puse una primer perla en el área de cutícula la difuminé ligeramente hacia punta y aquí estoy poniendo otra en área de peralte que va a ser la última y esta la difuminó ligeramente hacia área de cutícula para para emparejar bien el encapsulado y que al momento de limar no me lleve tanto trabajo mis chicas aquí ya a continuación vamos a empezar a encapsular esta es la forma en que me quedó la aplicación ustedes vean y juzguen cómo es que me quedó aquí con la lima 100 100 vamos a dar este lineamiento los laterales muy bien para tratar de darle esa forma que es en punta estileto a esta uña para dejarla muy bien pronunciada vamos a retirar cualquier tipo de faldones chicas muy bien recuerden antes de empezar a hacer esto pueden ustedes jalar lo que es la piel de cita de los laterales de la uña para que el acrílico se le se despegue de la piel si es que se les corrió poquito y no lastimará la clienta aquí ya pasamos con la maquinita y como pueden ver siempre empiezo en el área de cutículas de cutículas chicas y chicos es este para poder ir sellando mi trabajo y garantizar mi trabajo aunque muchas dicen que no se garantizan las uñas la verdad yo si digo que se garantizan las uñas porque yo en el caso de que yo me pudiera poner uñas a un lugar y el siguiente día se me caen o sea yo si vuelvo al lugar y pido mi garantía porque pues también es lo que pagamos o lo que llegan a pagar a algunos de ustedes para hacer una buena aplicación y pues que no se las haga no se vale entonces aquí estamos dando una lima de envolvente con la misma lima 100 100 para tratar de quitar rayaduras o algunos huequitos y emparejar bien el acrílico y que nos quede una uña super estructurada y uniforme para no estar batallando con el del gel finalizador y todo eso aquí les paso a mostrar que también voy a pulir ya después de pulir mis chicas yo voy este me sacudo muy bien con el cepillito y después de sacudir me lo voy me seco las es voy me lavo las manos con agua y con jabón para retirar para retirar cualquier es cualquier tipo o exceso o residuo de polvo y no tener que tener problemas con estar contaminando lo que son nuestras resinas o nuestros geles en otro vídeo no me acuerdo en qué vídeo pasado ya hace ratito que se los mostré les mostré un gel que tenía yo que estaba contaminado y cuando se contamina es cuando empiezan a sacar pelusitas lo aplica si te quedan como burbujitas o bolitas es porque tu gel está contaminado lo tienes que cambiar y pues bueno aquí les muestro cómo quedaron voy me lavo las manos como les dije les muestro estos tres pinceles que vamos a estar utilizando aquí para hacer lo que es el efecto realismo algo así es mi manera recuerden miren aquí vamos a estar utilizando este gel el que el finalizador transparente y este este godete para poder mezclar lo que es un poco de esmalte transparente con un esmalte de gel rojo recuerden que estos dos estos dos son geles chicas son geles no son esmaltes regulares son geles entonces cada aplicación que yo vaya haciendo la voy a ir metiendo en lámpara para ir curándola solamente la precuro pues por cinco segundos solamente para que no se me mueva aquí como pueden ver con este pincelito estoy mezclando muy muy bien lo que son los dos geles pues para que se haga un poquito más transparente de lo que es el gel rojo y solamente dejarlo así como si fuera una base transparente este vídeo o este diseño bueno no es el mismo diseño ni ni o sea no le copié para que no vayan a pensar y así todo pero esta misma técnica la vi con nuestra amiga sabrina neos también tiene un buen contenido en su canal chicas y si yo se la recomiendo bastante a ella ella hizo esta técnica pero en color negro hizo una florecita muy 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 bonita entonces como yo no soy muy bueno así que digamos y todo aquí trate de hacer unas hojitas así como si fueran unas florecitas no florecitas son como unas hojitas ustedes al final del vídeo ya le van a empezar a le van a tomar como la formita porque yo al principio ni yo mismo al principio le tomaba la forma a estas florecitas que le estoy haciendo aquí pero pues bueno como pudieron ver es también estoy utilizando un gel de republic que es un color como guindo porque como lo iba a ser con el mismo rojo pero pero no resaltaba entonces quiso hacerlo con un poquito más o con un color más oscuro aquí con gel blanco también con un esmalte de gel blanco voy a tratar de delinear un poco lo que son las flores solamente así un poquito como para darles un pequeño una pequeña luz una ayudita a que se distingan un poquito más la verdad aquí como que no parece si mucho de gran cosa o muy si o sea como que no se ve muy 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 bonito el diseño pero ustedes sobre todo al final del vídeo lo van a ver y se parecen así como como estuvieran como una gelatina así un como se le diré como un caramelito no sé se ve muy bonito aquí con el mismo gel blanco vamos a empezar a hacer unas rositas solamente unas pequeñas rositas así las vamos a estar dibujando como ustedes más o menos les salga chicas si ustedes también les quiero decir que ustedes quieren recrear este vídeo este dice este vídeo si lo quieren recrear este diseño ustedes me checa lo pueden recrear pueden hacer y deshacer quitarle y ponerle hacerlos en los hacerlo en los tonos que ustedes deseen en la punta o largo deseado yo solamente les hubo ideas aquí les muestro este gel que es el el efecto mate de mc de glamour y éste lo mostrará aplicando solamente en las uñas rojas desde área de cutícula hacia punta esté sellando bien faldo este laterales y faldones chicas para no tener desprendimiento o craquelamiento del gel prematuro y pues bueno ya después de esto saliendo de lámpara yo lo que fue lo que hice es limpiarlo y aquí como pueden ver también esto aplicando en lo que se me entienda este tutorial porque como que lo estoy hablando muy deprisa como que se me hace como que va muy rápido el vídeo y pues bueno aquí les mostré la resina de fantasíneos con la que vamos a estar pegando unas piedrería pedrería o cristales alrededor de la cutícula pero les mostré solamente un poquito para no aburrirlas puesto que este este vídeo chicas la verdad si se me está haciendo súper súper largo entonces solamente les mostré una parte este nuevamente chicas les quiero recomendar de que pasen al canal de mi amiguita patineos ella la verdad tiene un buen contenido hay que apoyar las chicas patineos muchas gracias amiguita es el resultado espero que te haya gustado bastante como a mí la verdad son unas uñas muy muy bonitas glamurosonas con este efecto tan precioso vean las florecitas a que dibujamos aquí juntos se ve como un tipo caramelo pero si se ve un poquito de realismo o algo así más o menos no que digan que hay que bruto que bárbaro como me deje cae pues no verdad pero si se ve más o menos y pues bueno mis chicas este es el resultado final como lo pueden ver aquí la verdad son unas uñas muy muy bonitas muy elegantes muy glamurosas la verdad son para el día a día para la ocasión que ustedes quieran la verdad a mí me gustaron bastante y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divoneos y nos vemos hasta la próxima chayito valdez chayito valdez と chayito valdez jätte ok ay